La serie Bardal, porque Bardal y ya Bardal hace bien y ya Matías Funes le hace diferencia a Juan Cruz, Félix y Palma Tercero Gastón Rossi, así transita Gentile Que fue al charco, que está en la parte externa en la última curva del trazado Toda una alternativa, Muchut ya corrió su serie, ya salió tercero Y ahora Gentile deberá tratar de emularlo para comenzar a sumar puntos importantes en esta serie Apenas toca los charcos, Matías Funes, Elmar Platense en el equipo de la familia Esteban Trota con el trabajo en el chasis de Daniel Uranga, de Pablo Romero, Gustavo Iani Limpia para brisas, encendido en el auto de Martín Vázquez Y viene pasando pilotos, Pedro Gentile, Paulino Hernández Cuando se va, mirá vos, Martín Vázquez Que venía siendo el mejor usuario del óvalo azul Ha quedado fuera de carrera por ahora Se fue Rossi, se fue Rossi, señoras y señores En la curva de segunda, se ha quedado el Santa Fecino En un mano a mano Queda ahora, tanto Federici y Palma como Funes Vienen para el cuarto giro, a dos de veras Para Elmar Platense Está aquí, se van a terminar los parciales Esta serie Bardal va a quedar en manos del hombre del Trota Competición Aquí está el Chevrolet Va a ser victorioso, va a ganar ¡Ganó! Ganó Matías Funes Más allá del ataque, de la presión De lo aguerrido que es Di Palma, no pudo Con Matías Funes, acaba de ganar el Marro Platense Donde se quedó con la segunda serie Y en la primera línea Dos Chevrolet Largarán en esta última carrera del año Del premio del cierre El Coronación Copa Río Uruguay